Bueno, su merced, una pregunta, aunque yo no leo por ningún lado, pero cicatricita tiene por ahí en un sitio donde siempre le ha costado como complicación. Pero claro, ¿te acuerdas cuando me caí aquí abajo en la oficina? Ah, pero le quedó ahí como cosita. Sí. ¿Por qué me tenés una solución? Yo no propiamente, pero sí nuestra querida Mónica So, que en su mundo, So, trae un tratamiento muy especial, basado en aloe vera, producto natural. Buenísimo. Y sobre todo es para las cicatrices. Parémosle horas, porque aquí está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro mundo de belleza natural. Sé que muchas personas conocen de los beneficios del aloe vera, pero solo algunas personas saben y conocen que se puede hacer el aceite de aloe vera y todas sus propiedades. Por ejemplo, ayuda con la correcta cicatrización de la piel por manchitas que sean ocasionadas de repente por acné, por el sol. Nos ayuda también a una alta regeneración de los tejidos y pone la piel absolutamente preciosa. Las personas que lo hemos experimentado, que lo hemos utilizado, sabemos que es maravilloso. Y no solo eso, sino que actúa demasiado rápido. Así que estoy segura que ustedes hoy, que lo aprendan a preparar, no se van a despegar de él. Los y las invito para que lo hagamos juntos. Para esta preparación vamos a necesitar una hoja de sábila, dos cucharadas de aceite de coco, cuatro cucharadas de aceite de oliva. Cortaremos las partes laterales de la sábila y luego en trocitos. Añadimos el aceite de coco y el aceite de oliva. 15-20 minutos al baño María. Iremos revolviendo. Dejaremos reposar por un día, preferiblemente si lo cubrimos de la luz. Luego colaremos y ya lo tendremos. Estará listo. Lo importante es almacenarlo en un lugar fresco y oscuro. Y la idea con este aceite de aloe vera es que podemos ponerlo directamente tal cual lo preparamos sobre nuestras cicatrices. En especial quiero recomendarles algo. Si queremos minimizar estas cicatrices es recomendable aplicarlo solo haciendo un masaje circular y dejándolo actuar durante toda la noche. Pero también podemos mezclarlo con alguno de nuestros cosméticos. Ejemplo, podemos usarlo con nuestro serum de noche o con nuestra crema reparadora. Y es tan sencillo como mezclar tan solo tres gotas con este producto y esparcirlo suavemente por nuestra piel. Así también lo dejaremos actuar durante toda la noche. Esto ayudará a que la piel esté muy sana, muy saludable y muy linda. Espero que les guste. Como siempre, ustedes y yo nos encontramos el próximo jueves. Y no olviden, siempre les digo que nos sigan en nuestras redes sociales por una única razón. Y es que allí pueden encontrar todas las fórmulas que hemos hecho durante todo este tiempo con tanto cariño para todos ustedes. Y además se pueden encontrar con una marca de productos de belleza natural. Un abrazo, muchas bendiciones. Adiós.